para Mercado y es linda esta, pero volvió bien el número 13, Granse, mete y gana Guaso, a ver qué hace, el 10 la jugó para Cerveto, bomba, Cerveto, se vio en el camino, gol, gol, del trico, le prendió mecha a Cerveto, se desvió en el camino, pero vale igual, dice Almagro, claro que se pone en ventaja, era mejor en Lila, pero los goles cuentan y el que lo hizo es Almagro, por eso aquí en Soldati, Zacachispa 0, Almagro 1. Había mejorado el tricolor desde las variantes, se había roto un poco Zacachispa desde la salida de Pinedo, de Marín, generando y sigue y vuelta, bueno, gran recuperación entonces en la mitad de la cancha de Mercado, el zurdazo de Nicolás Cerveto que encuentra un desvío.